Para que los jóvenes saltillenses conozcan los casi 40 programas de bachillerato y carreras universitarias que oferta la máxima casa de estudios, este 18 y 19 de enero se llevará a cabo el evento Perspectiva Universitaria 2023. Julio Saucedo Zul, coordinador de la unidad Saltillo, informó que este miércoles y jueves estará en la esplanada de Campo Redondo de 9 a 14 horas para presentar a los estudiantes que aspiran a preparatoria y universidad, los planes de estudio, perfil del egresado y oferta laboral de las diferentes escuelas, facultades e institutos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Perspectiva Universitaria es atender la orientación vocacional de todos nuestros estudiantes, de todo el estado, en particular de la región sur. La intención de Perspectiva Universitaria 2023 es que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, encuentren sus motivaciones, sus intereses, su manera de vida en un futuro a través de todas las áreas de conocimiento que ofrece nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. En particular, en la coordinación unidad Saltillo existen un poco más de 38 programas que nuestros jóvenes estudiantes pueden conocer en los próximos días. En rueda de prensa, Saucedo Zul dio a conocer que el año pasado se emitieron alrededor de 21 mil fichas y aunque cada año incrementan la matrícula en un 4%, tienen capacidad para recibir al 60% de los aspirantes. La venta de fichas para presentar el examen de admisión inicia este 23 de enero y se termina el 5 de febrero. Será en línea en cualquier horario y se requiere un pago de 800 pesos por ficha. El coordinador invitó a los futuros alumnos a acudir con familiares y amigos para que juntos conozcan mejor la que será su elección estudiantil. Además, comentó que este año esperan de manera especial a los alumnos de secundaria para que conozcan las preparatorias de la UAC. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Maru Valencia.